Música Tenemos aquí aproximadamente 16 horas trabajando para restablecerle la energía al pueblo de Aragua. Nosotros estamos súper comprometidos con el trabajo, con la organización. Siempre con ganas de solucionar. La Fuerza Trabajadora de la Corporación, nuestro reconocimiento. Y aquí están, desde anoche, sin dormir, para garantizar la energía eléctrica al pueblo de Aragua. Estamos seguros que con la Fuerza Trabajadora venceremos. Música 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 Música